¡Hola colegas! ¡Sais sexy! Yo soy Rafi Team, veníos en un pli en Naruto Shippuden Ulti ¡Ninjas tontes! ¡Full Burst! ¡Toma ya! Y es que ya tengo una práctica y ¿qué tú dices? Es un máquina Recordad que en los comentarios de este vídeo podéis votar la batalla que más queráis de los personajes que salen en este juego Sí, me gusta hacer eso Y luego me gusta echar una randona Recordad que tengo vídeos en este juego en modo super difícil y con el Handical Minimo Esta vez no vi jugar con el Handical Minimo, sinceramente Más que nada porque no me apetece, no porque no quiera demostrar que yo reviento a CPU en modo super difícil y con el Handical Minimo Porque ya sabéis que tengo un montón de vídeos donde lo hago Pero voy a jugar la batalla que más he votado de Luis Medinilla Que es buena gente, este hombre siempre está en todos los vídeos Buena gente, combate solitario La siguiente aleatoria lo voy a hacer por equipos, ¿vale? Vale, espera, ahí va Un modo super difícil con el Handical Ki que dijo Sasuke con Susano o Itachi con Susano Contra Sasuke contra Susano, ¿eh? ¿Eh? ¡Qué inteligente! Voy a usar este Itachi porque... Pero no, este Itachi ¿Eh? Con gorro Itachi Amu Es bonito Contra Sasuke con Susano O sea, el último Sasuke, este Es buena gente, bueno, no es buena gente Este tiene cara loco y está ahí con la mano y dice Te corta rellín de la cabeza ¡Y ya está! Bueno, pues gracias a los capoines y a toda la gente que se está suscribiendo Que es increíblemente impactante Bueno, impactante no tampoco Porque he tenido otros meses mejores Pero bueno, que no vamos mal, de verdad Gracias a toda la gente que comenta la verdad y todo eso Que, la verdad, que en serio, gracias No sé, no sé qué más deciros Pero bueno Últimamente... Quizás hemos hallado un poquito mejor con el canal ¡Por ahí voy, ya voy! ¡Me encanta Itachi por esto! ¡Uh! Más que... ¡Eh! ¡Que no ha pringado! ¡Uh! ¡Qué chungo tú, ¿no? ¡Hijo de puta! Pensaba... Pensaba que no volvía a tirar nada ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Itachi! ¡Ah, por cierto! Va a salir un Naruto nuevo Igual me... Me lo voy a comprar Me lo voy a comprar los cojones Que seguramente lo acabe teniendo para Xbox Que se llame Naruto Ultimate Ninja Stone Naruto Shippuden Ultimate Ninja Revolution Que será como el Generation Seguramente Pero con más cosas, más personajes y todo ese rollo ¡No! ¡Oh! Voy a dejar que me pegue para usar el Susano ¿Vale, chicos? Voy a dejar que me pegue No, que yo... Que me esté dando más palito Eh, eso Seguramente lo acabe teniendo Lo que pasa es que como No van a devolver el combo Que tenía el Generation Y los combos seguirán acortados Pues entonces me tira un poco más hacia atrás No, me mosquea más que me tira hacia atrás ¡Pégame! 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 Estoy dejando que me pegue, eh, chicos No, que yo es que... Es que quiero usar el Susano, eh No, por nada ¡Ay, ay, ay! ¡Dame ahí fuerte! ¡Dame Candela! ¡Dame Candela! ¡Ya, ya, ya! ¡Que te emociona, pringao! ¡Vaya, me has que iba! Eh, eh, eh ¡Oh, qué chungo! Sé que es fuerte Quiero dejarlo con poca vida Para que también pueda usar el Susano Sinceramente Sinceramente estás mintiendo ¡Uy, tú, me he dado una paliza, eh! Ya, pringao Venga, ahora Usa el Susano Escúchame Escúchame, escúchame Escúchame ¡Uh! Escúchame, que te ve una torta Que te tumbo, pringao Yo, yo, yo Escúchame Escúchame, escúchame, escúchame Vete, que al final me gana, eh Digo yo, hostia Me trago una paliza Escúchame, ni te acerques Ni te acerques Usa el Susano ya, pringao Déjame ya y usa el Susano Afu Pesao Usa el Susano Pues lo uso yo Susano Susano aquí está súper cheto Mira, uah Amaterasu Mira, uah Que le quita, tío No es normal Ven para acá Mira, uah Mangolo giratorio No, venga, ya Vamos a matarlo ya Porque luego A ver si me va a matar Por hacer el tonto Y no es plan Que me mate por hacer el tonto Porque si no voy a quedar Como un retraso mental Te va a dar el Susano Uah, le digo Amaterasu Ah, el Komi de Naruto Está ya al final también Así que va bien la cosa Este año es poderoso Eres débil Ah, el que me ahogo Ah, por cierto Sigo estando refriado Aunque no lo parezca Estoy comentando feliz Porque estoy feliz No sé por qué Ah, por el E3 Iba a hacer un vídeo De referencia del E3 Como el año pasado Pero no Más que nada Porque no No creo que sea O sea, que la gente Vaya a ver mucho eso En mi canal Normalmente interesa más vídeos Como Naruto O Dragon Ball Quizás alguna gente Como Andy por ejemplo Andy es el mejor Seguramente sí Le puede interesar Pero bueno Pero una persona No creo yo Oh, sí Hacer un vídeo Bueno, ahí voy Aleatorio, ¿eh? Vale, chico Random Sasuke, tío, de verdad No, que acaba de tocar No, porque acaba de tocar Naruto otra vez Pero si me toca siempre A ver, si me toca el Naruto Prim Ah, mira Ve, ve Yagura Yagura es buena gente ¿Quién es Yagura? Uh, batalla peligrosa Evidentemente Hacia mi punto de vista Reikage le daría una paliza Yagura Yagura es uno de los colas Por cierto De los colas De los chinchurikis Y ya está Ya está Espérate Creo que voy a subir esto Porque no sé si esto Se escucha flojo O se escucha mal A ver Goku Ah, así que con esto Puedo bajar el volumen Del micro Interesante Ahí voy, ¿eh? Amigos, se ha atacado ¿Qué te ha pasado? Uy, chico Tengo a Reikage de amigo Toma Tú dices Que este me va a pegar Pringao Me pega Escuchame, pringao Que te doy una paliza, ¿eh? No, tú vete corriendo Que te tiro, te tiro para abajo Te tiro para abajo Te riento la cabeza Ah, recordad que en los comentarios Podéis votar la batalla que más queráis Toma, que rápida, ¿eh? Que rápida Toma, ataca Compañero Uy, 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 uy Aquí, aquí Madre mía Tú me voy Que no tengo Que no puedo esquivar Eh, toma No me tires cosita Ah, por cierto Reikage en el Escuchame, escuchame No me seas pringao Que te pego una paliza ¿Qué ha pasado? Hostia, hostia Que cheto está ahí Personaje, por Dios El... Reikage en el Naruto nuevo La han cambiado Los combos y cosas así La han remodelado Y a... ¿Cómo se llama? ¡Uf! ¡Uuuh! Al... Kakashi también la han remodelado bastante Así que es bastante bueno Escuchame, escúchame No me seas... Escuchame, escúchame Escuchame Mira, miyata en forma En Shichuriki Y te voy a dar una paliza Que no te va a ver Escuchame, escucha, escucha No me seas pringao Escuchame A ver, a ver, a ver A ver, que me traen unas paliza ¡Que me gana! Escuchame Mira, miyata en forma en Shichuriki Y te voy a dar unas paliza ¿Ahora qué? ¡Ahora qué! ¡Soy una bolita! Madre mía, que Bijudama más mala ¿Ahora qué? No, no, ahora qué Dios, Dios, Dios Que me gana, eh Escuchame, que me gana Que me gana Dios, la que da este personaje ¡Toma! ¡Bijudama! Vaya mierda, Bijudama Aléjate, aléjate No me has apringao Aléjate ¡Bijudama o no, baby, Bijudama! ¡Y gana! ¡Sí! ¡No, ya está! Ya está, demasiado fácil Por fin En fin, supongo que te ha sido demasiado fuerte Voy a jugar una a tope O sea, una más random ¿Dirás? ¿O tengo más? Sí, sí, yo tengo más Recordad que si no sé Qué personaje hay o algo Me lo podéis preguntar En los comentarios Que no hay problema Y os lo digo en los comentarios Una batalla más Aunque luego me cueste más subir A YouTube y todo ese rollo Pero nada Va a ser un minuto Va a durar un minuto Sí, sí, sí Tampoco voy a ir a tope O sea, voy a jugar lo mejor que sea Da igual el personaje que sea Si al fin y al cabo Con que aprendas a usar bien la cara No, no, no A ver, a ver, a ver Kankuro me tocó en el gameplay anterior Yo entiendo que me toque el personaje Pero no ¡No! Bueno, pues nada Pues con Kankuro Es que me tocó en el gameplay anterior Y no quiero utilizarlo en este gameplay Sinceramente Porque ya me tocó en el anterior Y las marionetas No es que yo se puede utilizar muy bien Las marionetas en el Naruto O Shippuden Storm 2 En el Storm 2, sí Están super chetas, ¿verdad? Ven para acá A jugar lo mejor que sé ¿Me has esquivado? Ya ves tú Te doy una paliza Que me pega mi... Vaya por Dios Es que con este no puedo usar la carrera ninja Entonces No tengo ventajilla Vas a cobrar Vas a cobrar Que tú me esquivas ¿Qué vas a cobrar? Que me esquivas de ahí Vas a cobrar Sí, sí, sí Que te doy pringao No puedo usar la carrera ninja Me cago en tu padre Toma una bombita He fallado Vaya por Dios Recupero chakra y... Atacar, compañero No, si ya no puedes esquivar Esto es todo lo que puedes hacer Danzou Danzou me gusta como personaje Me gusta, sí Me gusta como personaje Escucha, escucha, escucha Tranquilo Quiero mucho Como la trocha No, ya está, ya está Venga, Danzou Que eres un pringao Mira, toma, mira La píldora de fuerza Atacar Ya Sabéis que él tiene una pequeña ventaja Ahora mismo, ¿verdad? Porque acaba de recuperar Veneno Veneno Acaba de recuperar bastante Su esquive Pero Va a morir ¿Veis? Esto es una batalla muy rápida Un marioneta desgraciado Agarrable O no la agarréis Ya le pego yo Te voy a dar una paliza Pringao En verdad ahora mismo Si yo quiero Vaya Si yo quiero nada Sale Si yo quiero que pueda hacer Super especial Pero no es el caso Escucha, he pringao Pringao Espera, espera Estamos, estamos, estamos Estamos ahí Está dando fuerte Escucha, escucha Se ha pesado Me has cansado Me has cansado Que broma Ay, ay, que me mata Otra vez tiene las cuerdas He perdido vicio, eh No es normal Voy a dejar que me dé este golpe ¿Vale, chicos? Lo voy a haber esquivado Pero voy a dejar que me dé Para transformarme ¿Qué va a pasar si me transformo? Aparece el coco Ah ¡Koko ataca! Y ya está Y así es como se ve en una batalla Cuando me va a dar una paliza Casi me gana, eh Tío, qué final tan soso Los cojones Y casi me da una paliza Pues nada, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que les haya gustado Estas tres batallas tan bonitas Y sexualmente sexy Y ya está ¿Qué más? Recordad que en los comentarios Podéis votar la batalla Que más queréis ver en el siguiente vídeo Y gracias a los que se suscriben por Naruto Que Naruto es buena gente Y para mí es uno de los mejores animes Sí Ya está Guardando Viva 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 Viva